Me fue muy bien, disfruté mucho mi proyecto. Mi proyecto fue el de crear un restaurante vasco. A Fabio le gustó bastante porque él gusta mucho de la comida vasca, descubrí gracias al proyecto. El proyecto, sin embargo, fue de una inmersión similar a la de las preparaciones que se hacen para resultados antiaccionistas. Si bien esto es una venta hacia un grupo de compañeros, la seriedad y el rigor con la que la manejamos es exactamente igual a la de una preparación de la vida real con resultados y algo tangible, algo que no es vapor, que puede pasar. Entonces a mí me gustó de verdad aterrizar todo lo que había aprendido, aterrizar bastantes de las experiencias, de las anécdotas, de todos los intercambios con los compañeros y de la simulación de vender esa idea y ese proyecto, ese retado en el momento de la exposición. Todo hasta el último día fue una experiencia. Yo no puedo decirte que desde que empezó hasta el último día no haya ocurrido algún día algo nuevo. El día que salí de ese salón y terminé de hacer la exposición fue el único día en que realmente descansé, pero con mucha satisfacción porque dije, sí, sí, sí funciona esto, sí da resultados, he aprendido, no estoy haciendo nada en vano y mis compañeros dan el aval porque ellos te evalúan y te califican. Entonces sentí como que me había ganado también el respeto de los compañeros para poder sustentar una idea que había venido cocinando por dos años de estudio y que todo el aprendizaje salió en 15 minutos, 20 minutos de exposición.